La enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular pretende mantener la regulación actualmente en vigor de la justicia universal recogida en el artículo 23 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial. Su redacción actual, operada por la Reforma de 2014, durante esa mayoría absoluta del Partido Popular, supuso una reducción sustancial y extrema de los derechos de los españoles víctimas de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en el extranjero. Su redacción actual prácticamente supuso acabar con el principio de justicia universal. Con dicha Ley 1-2014 se establecieron una serie de límites a la extensión de la jurisdicción española, estableciendo un carácter marcadamente excepcional a la persecución de delitos cometidos fuera de España. La exigencia de que su autor resida o se encuentre en nuestro país supone en la práctica un gran impedimento para que estos delitos se puedan perseguir y que efectivamente muchos ciudadanos españoles queden desprotegidos por la falta de competencia de nuestros órganos judiciales, una falta de competencia casi insalvable. Sí es cierto, por otra parte, y es de justicia reconocerlo, que la señora Moro ha hecho honor a sus palabras vertidas en el debate de toma en consideración cuando dijo que la normativa actual era perfectible y que la enmienda presentada introduce modificaciones interesantes que permitirían la persecución de delitos de blanqueo de capitales que afecten al orden socioeconómico español, pesca ilegal en los supuestos regulados en tratados internacionales y delitos relativos al tráfico de órganos humanos. Pero también es cierto que estos tipos pueden introducirse como enmiendas al articulado, sin tener que condicionar su incorporación a mantener a ultranza su modelo restrictivo de justicia universal. La técnica legislativa del Grupo Popular no deja de sorprendernos. Y eso que esta enmienda no tiene comparación con las 50 enmiendas que han presentado a su ley de permisos y licencias. 50 enmiendas a 5 artículos. Todo un ejercicio de creatividad sobrevenida o, si lo prefieren, todo un ejercicio de incongruencia legislativa que debería dar lugar a su inadmisión de plano. Por otra parte, en esta intervención me gustaría dejar meridianamente clara una cuestión en aras de esa centralidad de mi grupo que tanto preocupa a la portavoz popular. Que no apoyemos esta enmienda a la totalidad no significa que apoyemos la proposición de Esquerra en sus propios términos. Lo dijimos en el debate de toma en consideración y lo reiteramos hoy. En el trámite de enmiendas trataremos de acomodar esta reforma al modelo de justicia universal que ya había obtenido un acuerdo muy mayoritario en la comisión de justicia cuando fue debatida esta cuestión. Acuerdo mayoritario que consistía en revertir la que nosotros consideramos inaceptable reforma de 2014 y volver a la situación anterior, a la redacción del artículo 23 existente tras la reforma de 2009. Además, esa reforma cumplía con el mandato de esta Cámara, mediante resolución aprobada el 19 de mayo de 2009, con motivo del debate del Estado de la Nación, cuya aprobación contó con el apoyo del PSOE, PP, Convergencia, Coalición Canaria, Nafarroa-Bai, UPyD y UPN. Esta gran mayoría, sin embargo, no ocurrió con la reforma posterior de 2014, que fue solo aprobada por el Partido Popular con el rechazo en bloque de toda la oposición. Eso fue lo que defendimos en la comisión de justicia en el debate de toma en consideración de esta proposición de ley orgánica y esa es nuestra posición en el debate de enmienda a la totalidad de hoy. Aquel modelo de justicia universal de la ley orgánica 1 barra 2009, tal y como decía su exposición de motivos, además de incorporar tipos penales que no estaban incluidos hasta entonces, adaptaba la redacción del citado artículo 23 al principio de subsidiariedad a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Supremo. Este principio condicionaba la competencia de nuestros órganos jurisdiccionales a que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se hubiera iniciado otro procedimiento de investigación sobre los mismos hechos. Es decir, lo condicionaba a que no existiera prejudicialidad penal, lo cual nos parece bastante razonable. Se establecían, además, una serie de presupuestos y de vínculos con nuestro país que eran lo suficientemente amplios como para permitir la persecución de estos delitos por los tribunales españoles en circunstancias que garantizasen una mínima conexión con nuestro país. Se restringía la competencia de nuestros tribunales solo a aquellos casos en que ni nuestros ciudadanos ni nuestro país tienen nada que ver con los delitos cometidos. Y, señorías, no ponemos en duda ni la importancia ni la legitimidad de tales causas, pero sí ponemos en duda los medios de nuestra maltrecha Administración de Justicia para perseguirla. ¿Causas legítimas? Sí. ¿Delitos esecrables? Sí. Pero que exigirían una ingente cantidad de dedicación y recursos frente a una remota posibilidad de acabar obteniendo una verdadera justicia material y reparación. Así que, señorías de Esquerra, y especialmente me dirijo también a sus señorías del Grupo Vasco, ¿quieren ampliar y explorar las capacidades de nuestra Administración de Justicia? Pues permitan que salga adelante el acuerdo de presupuestos de Ciudadanos y el Grupo Popular para que se puedan convocar hasta 300 nuevas plazas de jueces y fiscales. Gracias a ese plan de choque que han negociado Ciudadanos con el Gobierno, manteniendo, por cierto, la inversión que ya conseguimos el año pasado para el plan de modernización de la Administración de Justicia. De lo contrario, señorías, no se cubrirán ni las plazas de jueces y fiscales que se jubilen este año. Muchas gracias. Gracias.